¡Es Peter Parker! ¡Salúdenlo! ¡Ahora lo hago yo! ¡No! ¡Mirá lo que voy a hacer! ¿Algunos querían hacer un truco? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir de tu grupo! ¡Oh! ¿Ombre reyera? ¿Ombre reyera? ¿Es esto? ¿Ombre reyera? ¡No! ¡Esto! ¡Esto! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! No! ¡Mentira! ¿Vamos arriba? ¡Vamos, Río! ¡Ya se murió! ¡No! ¡Se sientan ahí! ¡Suscríbete al canal!